Arrasa, teo, etacar y casco, etorxeaga gati, perdón porque mi vocabulario en euskera no es muy propicio, ¿no? Buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por venir. Los organizadores de este acto, Galdacao Bixiri, Euskera Nitsa, Galdacao Bogora y el Ayuntamiento de Galdacao, queremos daros la bienvenida a este acto que se enmarca dentro del programa de actividades que conjuntamente el grupo Galdacao Bogora y el Ayuntamiento de Galdacao han organizado para honrar y recuperar la memoria histórica de nuestro pueblo. Recuperar la memoria histórica no puede limitarse exclusivamente, como pretenden algunos, a desenterrar los restos de las cunetas. Tienen que ser mucho más. Supone recuperar para nuestro presente los valores de aquella época. Recuperar la verdad, la historia, las vidas de aquellos miles de hombres y mujeres que dieron lo mejor de sí mismas por defender la causa republicana, la libertad, la democracia y la paz. En ese sentido, con el acto de hoy queremos honrar la memoria de aquellos intelectuales honestos, comprometidos con la libertad y la justicia, poetas que desde sus escritos y desde su actividad cultural y educativa se pusieron al lado del pueblo que luchaba contra el fascismo. No podemos olvidar que muchos de ellos pagaron esa implicación y ese compromiso con la vida, como es el caso de Lorca, Miguel Hernández, o en el mejor de los casos, con un exilio que para muchos fue definitivo y del que no regresarían. Contamos para realizar este homenaje con el Club de los Poetas Rojos que han venido desde Castell y al que queremos agradecer especialmente su participación en este último humilde acto de reconocimiento. Quiero además agradecer y reconocer la importantísima labor que está realizando el grupo Galdacao-Gogora en nuestro pueblo, grupo al que nos sentimos orgullosos de pertenecer y al que animamos a que siga haciéndolo tan bien como hasta ahora. Por último, queremos agradecer especialmente la colaboración del Ayuntamiento de Galdacao, que ha sido muy importante para que este acto de hoy pueda llevarse a cabo. De Cercasco, sin más, agradeceros nuevamente a todos los que hayáis venido a este acto y queremos que los disfrutéis. Gracias por ver el video. La guerra, madre, la guerra, mi casa sola y sin nadie, mi almohada sin aliento. La guerra, madre, la guerra. Mi almohada sin aliento. La guerra, madre, la guerra. La vida, madre, la vida. La vida para matarse. Mi corazón sin campaña. La guerra, madre, la guerra. Mi corazón sin compañía. La guerra, madre, la guerra. ¿Quién mueve sus hondos pasos en mi alma y en mi caña? Cartas moribundas, muertas. La guerra, madre, la guerra. Cartas moribundas, muertas. La guerra, madre, la guerra. Para los de arriba hablar de comida es bajo. Y se comprende porque ya han comido. El pan de los hambrientos ha sido comido. La carne ya ni se huele. En vano se ha derramado el sudor del pueblo. Los de arriba dicen. La paz y la guerra son de naturaleza distinta. Pero su paz y su guerra son como viento y tormenta. La guerra nace de su paz como el hijo de la madre. Tiene sus mismos rasgos terribles. Su guerra mata lo que sobrevive a su paz. Cuando los de arriba hablan de paz, el pueblo llano sabe que habrá guerra. Cuando los de arriba maldicen la guerra, ya están escritas las hojas de movilización. Ese noche las parejas van a la cama. Las mujeres jóvenes parirán huérfanos. Los de arriba dicen. Este es el camino de la gloria. Los de abajo dicen. Este es el camino de la tumba. La guerra que vendrá no es la primera. Hubo otras guerras. Al final de la última. Hubo vencedores y vencidos. Entre los vencidos, el pueblo llano pasaba hambre. Entre los vencedores, el pueblo llano la pasaba también. General, tu tanque es más fuerte que un coche. Arrasa un bosque y aplasta a cien hombres. Pero tiene un defecto. Necesita un conductor. General, general, el hombre es muy útil. Puede volar y puede matar. Pero tiene un defecto. Puede pensar. ¡Gracias! 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 Gracias.